Oye, esta es la Natura en la que le da el toque puro entretenimiento, música, esto se dio así de que orgánico, nadie se lo imaginó, empresa que ha dejado mucho boquiabierto, una colaboración que actualmente se encuentra entre, si te digo que un top 5 de las canciones más escuchadas en latinoamérica, colaboración de Tokicha, Rosalía, Tokicha se robó el escenario realmente a la hora de implementar un estilo nuevo. Ustedes no vieron cómo fue que salió la verdadera Tokicha Peralta, miren eso. Unos Latin Billboard variados en cuanto a géneros musicales se refiere, pero un escenario que se volteó, que dio un giro 360, a la hora de la presentación entre Tokicha y Rosalía, una producción de Leo RD. No solamente la Rosalía, como artista ya posicionada, fue la que le dio ese apoyo a Tokicha al colaborar en esta canción titulada Linda. A la hora que salió esta colaboración, no solamente al dominicano de dos boquiabiertos, sino también a todo el español, a los boricuas, a los hemoportugueses. Esta canción habla de la libertad de las chicas y deja saber cómo las mujeres hoy día pueden divertirse siendo libres. Tokicha señaló, no obstante, que cualquier miembro de la comunidad LGBT podría identificarse con la letra de la canción, pero insistió en que el tema va dirigido a todo el mundo. Un audiovisual que deja muchos boquiabiertos a la hora de expresar todos los relacionados con el tema. Expresó Tokicha que la mujer puede decir que es su amiga por el simple hecho de pasar tiempo del bueno, pero indica que no solamente habla de la homosexualidad como tal, sino de la amistad entre dos amigas que se quiere. República Dominicana lo tiene todo, no solamente hablando de Tokicha, siendo la cara ilustre de una República Dominicana que desconoce la historia de Tokicha. Muchos se la acaban, muchos se la quieren, otros se la aman, pero la música que está representando a la República Dominicana en aguas extranjeras, es el dembow. Alcémosle la mano al dembow y seamos partícipes de que República Dominicana se encuentra en los Latin Billboard nuevamente, pudimos vivir la experiencia con artistas de la talla de Romeo, Juan Luis Guerra, excentricidad, paso fino y al mismo tiempo, música de la calidad con un mensaje social un poco fuerte. Digamos que muchos no encuentran el mensaje social detrás de cada una de las canciones de Tokicha, pero sí hay un mensaje social. ¿Y cuál fue tu parte favorita? O sea, de todo lo que tocaba de hoy, sé sincero, monta, ahí sigo. Esta parte... Pero también hay que dársela a la Rosalía. Pudimos presenciar un jueves dominicano, un jueves donde la República Dominicana formó parte de una de las ceremonias más respetadas de toda la música internacional. De toda la industria musical. Tokicha sigue alzando nuestra bandera en alto, aunque se sientan identificados muchos, aunque no se sientan identificados otros. Ahí sigo, son ellos. Y eso es simplemente el inicio de una carrera bien fuerte, cargada de excentricidad que viene en camino. Bueno, hoy fue Tokicha Peralta. Dentro de muy poco serán muchos artistas, luego de tener esta apertura, esta posibilidad, para otros grandes también que se encuentran en la República Dominicana haciendo música. Sea con música explícita, sea con música limpia, pero fuimos partícipes una vez más. Y esto deja claro de que la República Dominicana se mantiene innovando, musicalmente hablando, en cuanto a proyectos musicales se refiere. Porque hay que darle un shoutout también a todos los que formaron parte de este proyecto, mencionando Tokicha como tal, Paulus Music, Raime Paulus, Tiempo de Zafra, entre otros. Que se encuentran siempre tú, sabe dándole como ese soporte, la misma Angélica Pichi en sus inicios, a lo que hoy mismo es una realidad, un fenómeno. Tokicha Peralta, Tokicha, 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 representando en aguas extranjeras. Ahí sigo, son ellos. No lo piensen mucho, suscríbete al canal. En la natural.